Bueno mis amigos como están? Bienvenidos a esta experiencia, esta aventura donde traemos nuevamente al canal American Truck Simulator Vamos aquí a bordo de una Inter subiendo a Matacaña, tengo el, a ver paso, ahí si, ahí si, se me colgó la caja, se me colgó el cambio, es que la caja no hay cambio, vamos subiendo, vea, vamos pesados, venimos pesaditos, pesaditos, pero nada, vamos a empezar a subir, Estamos como muy pesados, estamos como muy pesados, o este vehiculo estamos pulgados, que es lo que puedo hacer, se va en sexta, séptima, vamos a usar la impulsadita aquí, a ver si, subimos del impulso, no subió, no subió, no subió, sexta, cuarta, cortica, en la quinta, se quedó, se quedó, se quedó cuarta, ahí suavecito, suavecito, tercerita, se quedó, se quedó, vamos a arrancar aquí, primera otra vez, ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué nos quedó? ¿No es? Vamos, 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 vamos! Eso, 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 eso. Ahí, ahí, despacito, despacito. Segundita, vamos. Tercera. Eso. Segunda otra vez. No quiere subir, está muy, muy surgado. Primerita. Dele, 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 mi hijo. Dele, 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 dele. No se quede, papi. Papi, ya estás para atrás. Se apagó. Se apagó, se apagó. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Primera. Bueno, de mano. Yo, pues, ahí, ahí. Está como brava la loma aquí, muchacho. Por eso está muy surgado este Inter. Inter. Muy suavecito, dos mil revoluciones, suavecito. Suavecito, suavecito. Ahí, sí. Ahí, sí. Ahí, sí, salimos de ahí. Está ficando. Estaba dura. Dura, dura. Echa de respeto, ahorita. Dios mío. Ahí se queda uno fácilmente. Oye. Y ya. Línea amarilla. Y ya. la llave la llave la llave la llave la llave se ve el alcalde la llave la llave de esta la llave se pide ay que pasó dios mío que pasó bueno ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos a la más brava, mucha, mucha curva séptima, octava tenemos, si no estoy mal tengo una fuller de 18 velocidades me gusta andar por el otro carril papi esto es adrenalina pura bueno aquí, vamos a empezar a tomar cambios la subida la subida no venita se quedó subido, es como muy pesado vamos a asegurar aquí empezar a arrancar otra vez desde primera vamos, 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 vamos pues eso, 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 eso segunda la subida el motor no, pero vean, el motor tercero se queda no, vamos, vamos, vamos vamos, vamos pero por que tan dificil pues esa subida es como esto voy a subir ahi en segundita suave 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 a 2000 revoluciones suavecito para poder que me suba porque si le mando la tercera se queda ahi mismo se cuelga vamos pesado vamos pesado vean lo que llegamos que es eso vamos bien muy muy pesaditos muy muy pesados muy bueno pero ya como que logramos subir vamos le sacerita ahi le descansito al motor ahora si ahora si ya si tenemos una caja de 18 velocidades con bajo pero no entiendo por que no va bien en la loma y la cogí muy mal la cogí muy mal esa curva hasta la próxima nada vamos a ver Gracias por ver el video. Perfecto, le vamos cogiendo el tiro, le vamos cogiendo amor a estas rutas, a la famosa subida a Mazajano. Ay, que dice Dios, que dice Dios mío. Bueno mi gente, hemos entrado en Don Maciach. Don Matias, el lugar donde se puede decir que termina la loma de Mazajano. Así que, vamos a seguir mejorando, vamos a seguir trayendo este contenido al canal muchachos. Si usted tiene, sabe o quiere ver algún mod en este canal, me lo puede dejar saber en la descripción, en los comentarios, perdón. Y yo estaré atento para traerlo al canal, claro que sí. Vamos a parar por aquí. Uy, ojo, que le di, a que le di, a que le di, a que le di. Y yo estaré atento para traerlo al canal. Y yo estaré atento para traerlo al canal. Ok, eso es todo mis amigos por el día de hoy. Ya saben, déjenme en los comentarios Si les ha gustado este video Déjenmelo saber